¡Chócala! Y vas a vencer a Hammerhead. Sabes que me has dejado colgado, ¿verdad? Aquí hay informes médicos. Sí, por la placa que tiene en la cabeza. Acero de carbono. Es muy fuerte, aunque sensible al calor. Tengo una idea. Yo juro solemnemente que haré lo que me digas. Te llamaré. ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!